En las últimas semanas el precio del kilo de huevo se elevó hasta 40 pesos en la mayor parte de la República Mexicana. Los comerciantes aseguran que el aumento ha sido gradual durante el último mes. Aproximadamente hace un mes y medio sube de alrededor de un peso, 70 centavos, 30 centavos, va subiendo cada semana o cada que compro huevo, que es dos veces por semana. De acuerdo con algunos comerciantes, el kilogramo de huevo blanco se vende en 33 pesos al mayoreo, llegando al consumidor en precios que oscilan de entre 38 y 40 pesos al menudeo. Así siguen comprando el huevo igual, lo que necesiten a lo que cueste, no baja. Pero si hay gente que dice, no, dame dos huevos y ya sí, está bien caro. Sí, ya sale más caro comprarlo, así por pocas cantidades no te conviene. En los últimos años el precio del huevo se ha ido multiplicando, pues cabe recordar que mientras en el 2005 el kilo de huevo aún podía conseguirse en 10 pesos, en el 2007 su precio se elevó a 12 pesos con 30 centavos. Para el 2009 su costo ya se había elevado a 17 con 30, mismo que se niveló al año siguiente, al bajar a 15 pesos con 30 centavos. El costo más alto hasta el 2013 se localizó en los 26 pesos con 70 centavos, logrando un ligero incremento que lo sitúe en 26 pesos con 10 centavos durante el 2014. Sin embargo, a principios del 2015 se hizo notorio el aumento en su precio, llegando a los 34 pesos con 50 centavos, para finalmente situarse en 40 pesos en la actualidad, afectando gravemente los bolsillos de los consumidores. Y se deja de comprar, como unos tres meses para acá. Se compra menos. ¿Cómo cuánto compraba antes y cuánto compraba antes? No, pues lo que se va necesitando, ya no compra uno como antes que compraba para la semana, para la quincena, conforme se va necesitando. Enormemente, a la economía familiar perjudica enormemente, porque ya es inalcanzable comer huevo. ¿Ahora ya es un lujo? Es un lujo. Anteriormente uno decía, ya come uno con lo básico, un huevo, frijoles, algo, un arroz, algo, y ahora el precio del huevo está muy elevado, o sea, ya es inalcanzable. El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, Jorge García, aseguró que es común que en cada temporada de cuaresma, el precio del producto tenga un marginal aumento debido a una mayor demanda, pero se espera que una vez concluida esta temporada, el precio de este producto de la canasta básica regrese a sus niveles anteriores. Elizabeth Hernández, Noticieros Televisa.